Hoy te enseño como hacer un pancake de manzana saludable, este pancake de manzana es apto para celíacos, lo bueno que tiene es que no necesitamos aceite, ni azúcar, ni horno y mucho menos harina, ingredientes y cantidades en el final del video. En una cacerola o jarra ponemos las frutillas y cocinamos a fuego medio hasta que reduzca a menos de la mitad, dejamos enfriar y le agregamos unas gotitas de edulcorante o stevia, también al principio se le puede agregar xilitol pero es bastante mas caro, en una licuadora ponemos la avena instantánea y la hacemos polvo, si te quedan algunos pedazos mas grandes no te hagas problema, si no tenes licuadora podes usar una mini pimer, y si no tenes mini pimer sos mas indigente que yo, así que ponete las pilas. Ahora cortamos en pedazos chicos las manzanas, aunque te recomiendo que las rayes, queda mejor para hacer los panqueques. En un bowl batimos los huevos y le echamos la esencia de vainilla, el yogur descremado, las claras de huevo batidas, ralladura de limón, la avena y por ultimo el polvo de hornear. Ahora mezclamos bien para que se integre todo con el huevo, en una sartén o panquequera caliente untamos un poco de manteca, ponemos un poco de la preparación y le damos forma, como me quedo como el ojete, ahora uso un cortante a ver si queda un poco mejor. Un espectáculo, quedo divino, miren el bronceado que tiene, parece recién llenado por ahora. Le agregamos la mermelada de frutilla casera que hicimos al principio, quedo lindo, ahora va a quedar mejor cuando repitamos el procedimiento 50 veces, tiene que quedar de la misma altura del edificio Habana de Mar del Plata. Los ingredientes son, dos huevos, tres claras de huevo, una taza de yogur de vainilla descremado, una cucharadita de esencia de vainilla, una taza de avena instantánea, dos tazas de frutilla, el edulcorante que elijas, ralladura de medio limón y 220 gramos de manzana. Panqueque de manzana saludable, éxito rotundo. D xupen 6ependales, hochacha las me dessusquenclas los plazos. 24 años. 29 años. 30 años. 31 años. Ni más. Gracias.